La IEEE, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, organizaron el Foro de Inteligencia Computacional y Ciencia de Datos FICDATA 2024, evento celebrado en el Teatro Auditorio de la UTP. En este espacio de aprendizaje, crecimiento e interacción, hubo conferencias y panel de expertos, donde se compartieron perspectivas, experiencias y las últimas tendencias en el ámbito computacional. La presidenta de este FICDATA, Brittany Baloy, y el profesor Pablo Picota ofrecieron las palabras de apertura y bienvenida respectivamente. Otro de los objetivos de este foro fue mostrarle a los estudiantes las oportunidades de becas y pasantías con empresas que apuestan por la innovación. Todo inició con un grupo de seis personas, con muchos sueños y muchísimas ganas de poder llevar el grupo de IEEE SIS adelante. Hoy en día, legramos llevar a cabo lo que es el Foro de Inteligencia Computacional y Análisis de Datos aquí en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá. En el público objetivo son estudiantes, universitarios, profesionales, investigadores y todo público interesado en lo que es la inteligencia computacional y ciencias de datos.